Hola amigos, aquí estamos en otro episodio, como sembrar tus propias verduras en minecraft. Ok, lo que primero es vamos a este lugar, este es donde esta como una isla, ok, a ver, necesita o no, ese no, este, después le damos este, después agarramos todas las semillas que podemos ver, después, podemos agarrar, después agarramos agua, después agarramos una pala, yo quiero de diamante, y así lo vamos a hacer, bueno, así, aquí lo voy a hacer, creo, y a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo agregionamos con este, después dejamos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, voy a agarrar una cubita de agua y lo ponemos, y seguimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues lo ponemos otra vez, después de eso, hay que cortar aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, después, agarramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo ponemos otra vez, ya que han sido tres, tal vez, no sé, si quieren hacer tres, o si quieren hacer más, solo repiten, solo repiten todo, pero yo solo voy a hacer tres, ok, una semilla, ajá, pues, así, o la otra, o la otra, o la otra, voy a hacer una más, porque no me cabe la otra semilla, ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ponemos todo el agua, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo ponemos aquí, pues de eso, ponemos esto, y así es como lo hacen, este video no está tan largo, ya no sé por qué, pero, bueno, adiós, porque ya termino. Adiós.